Después de Pacífico Tu flaca me declara diciéndome que ya me pan Después de Pacífico Las berritas positivas me vacilan donde están Empilado, 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 empilado Bajando a kairán con el combo positivo Fumando de las buenas que siempre no pongo equipo Con mi neto relojeando a las nenas yo le escribo Diciendo que caigan todas que esta noche doy sajiro Los míos siempre sueltan puro flow a la calle Mientras tú diciendo a tu loca no me falles Yo la tengo en cuatro siempre dando gritos y detalles Soy el moreno de la gata conmigo siempre caen Ella me dice que no me pueden olvidar Tiene recorto pasar por la primera de Kairan Yo la tengo metida salgando en mis Instagram No quisiste ser la única pa' sartarse mi fan Lleguen a Kairan que ando positivo a tu loca le está el cloy De una la semilla tengo el flow y el estilo que siempre han querido Escucha esto, pa'l dinero y pa' la beba yo me presto Plateando con la banda son gotados y completos Dígame que sale porque es sábado y me pierdo Y firme me vacila con la nota que empila La tenemos en fila, la bulla que a tus perras les fascina Me incitas a pecar y saco la cerveza Ella tiene la corona pero no es de la realeza Pega con bandidos pero vive como fresa, sí Ando fumando con la G y final me dejo que sí Entonces beba vamos a romper por ahí Vicki Mesa mi mía pero sintió la presión Juntos con piscinas dime a ma que das quita del pantalón En la escrita me quieren por mi posición El pata saque cola que estoy rompiendo solo con los que son Si, 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 cincuenta perritas Soy botao' aprovecha que doy esa giro Solo porque estoy un mario' mañana No te saco ni aunque me tengan amenazado Estamos de la mira' beba' pero el combo está pesao' Ya fue de pacífico Pa' que irán, pa' que irán Las perritas donde están empila'o Llego a donde van Yo la vacilo, el pincho estoy el que dirán Pasa en la voz del plan Que llego con la mancha en una banda Un pulito nuevo porque el otro ya aburrió La seque de otro río Venica que se ven las dos Yo como cuero con guardia inglesa solo saben to' A la bebecita saben que les encanta mi flow Dime, dime dónde están Que llego a charla con todos mis clans Y la llavecita blitz caldando de ese OnlyFans Ya no tengo amigas, ahora tengo fans Me tiene celular Buscando dónde llegarme a encontrar Que pa' que irán y to' so' 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 Un alboroto, a ti te dejo loco Pero al otro baboso más loco Si ese sujeva me te hallago de una Ya las toco y ya la también Esa nota pasó cuando hace poco Después de pacífico Pa' que irán, pa' que irán Tú flaca me tecla diciéndome que ella es mi fan Después de pacífico Pa' que irán, pa' que irán Pa' que irán, pa' que irán, pa' que irán Pa' que irán, pa' que irán, pa' que irán Pa' que irán, pa' que irán, pa' que irán Chile, la William, que fue la luna de la Ye, Choco LK, Barra Suel, Pa' Ud White, China LK, del barrio de Cairán, ¿qué fue? Pa' que irán, pa' que irán, pa' que irán, pa' que irán